Música 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 Rápido, necesito su ayuda, he pedido a mi hija Vale, pero como se llama, que edad tiene Se llama Esperanza Música Imposible chaval, la Esperanza es lo ultimo que se pierde Música De verdad no sé si La gente se come el más subnormal A diez o... o me cago en la pu... Jorge, te corto La pizza en cuatro otro dos o en ocho En cuatro mejor porque... No creo que pueda comerme ocho Entiendo Amor Tengo un problema No digas tengo Ni tenemos Recuerda que tus problemas son los mios Está bien. Vamos a tener un hijo de nuestra secretaria. ¡Fuera de mi puta casa! Pero si has dicho que... ¡Fuera! Amor, dime algo tan, 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 tan bonito que me haga ver las estrellas. ¡Fuera de mi puta casa! ¿Otra vez? ¿He dicho fuera? ¡Fuera! ¡Has hecho ya la quinta vez! ¡Fuera! Volveré. ¡Fuera! Lo juro. ¡Eh, angelito! ¿Te hiciste daño al caerte del cielo? ¡Oh, oh, oh! A ver... José Luis, ¿quién fue Juana de Arco? A ver, espera, pues espera que te lo mire. A ver... A ver... Aquí Juana de Arco... ¡Una drogadicta, profe! ¿Y por qué dices eso? Pues porque aquí dice en el libro que murió por heroína. Eh, papá, por cierto, que me voy con mis amigos al cine, ¿vale? Luego vengo. A ver... Titanic 2. ¿Pero qué dices, papá? ¿Pero esa ni siquiera la has sacado? Mira, pues algo tenéis en común. Tú y ella no vais a salir. ¡Dicho está! ¡Puta vida! ¿Has visto cómo toca a mi hijo el violín? ¿Qué te parece la ejecución? ¡Hombre, a ver! La ejecución lo veo un poco exagerado. ¡Pero dos hostias sí que le pegaba! Eso no te lo quito. ¡Ey, Lidia, ¿qué te pasa? Tío, me han dicho que soy fea. Tranquila, a mí me han dicho cosas peores. ¿Qué te han dicho? ¡Que también eres puta! Oye, soy nuevo en esto del tenis. ¿Me enseñas? Bueno, pues si quieres empezamos peloteando un poco. Ok. Tienes unos ojos preciosos. Vamos, anda, vamos. ¡Suscríbete al canal!